Y ya Santanita Park concluyó hace rato. Partida en la última carrera. De inmediato por fuera, el ejemplar Cowboys Gal salta a dominar la competencia con Pro Rica. Está dominando por el centro Pro Rica. En el segundo, Cowboys Gal. En el tercero, ataca por dentro, Tizza Rule junto a la número 3, Joyus. Igualmente se incorpora la batalla. La llego a G Street junto a Miss Busterous. Y la número 7, Blueberry Princess, está última. Pero del primero al último hay solamente cuatro cuerpos. Está Pro Rica con Hugo Herrera comandando la novena carrera en Golden Gate Fields. Insiste Cowboys Gal para el segundo. Miss Busterous ataca con decisión por la parte exterior. Y se lanza a Blueberry Princess por fuera. Blueberry Princess cae sobre la puntera y pegadita a la baranda. Tizza Rule también trata de colarse. Entran en la recta final. Pro Rica está crecida en la punta en la novena carrera en Golden Gate Fields. Insiste por la parte central de la pista, la número 5, el ejemplar Miss Busterous. Pero Pro Rica se les viene de punta a punta en la novena en Golden Gate Fields. Y no hay nada que hacer aquí. Ganó Pro Rica con Hugo Herrera. Segunda Joyus y tercera Tizza Rule.